Bienvenidos de nuevo a estas grabaciones que estamos haciendo dentro del Festival de Cine Clásico de Venezuela, la edición del año 2022. Este año no pudimos hacer eventos en simultáneo como en otras oportunidades, que hemos estado en Caracas, Mérida, etc. y sumimos nada más nuestra sede en Valencia. Sin embargo, hemos tenido la suerte, grandísima suerte de esta oportunidad que tenemos que agradecer, que nos acompañan profesores de talla nacional que vienen el día de hoy luchando contra el tráfico, contra temas que obviamente se escapan de nuestro control, acompañándonos acá. Entre ellos tenemos a la profesora que nos venía a dar una presentación sobre producción, que para mí particularmente es quizá uno los temas más importantes, porque sin producción no hay obra. Yo siempre digo, desde un pequeño video en TikTok hasta seguramente una gran película ganadora de Oscar requiere producción. Quisiera entonces que empecemos, obviamente presentándose, pero que nos diga qué debemos entender con producción. Bueno, nada más, nada más. Bueno, por producción entendemos que todo el proceso cinematográfico, todo el proceso que utilizamos para poder ejecutar una pieza audiovisual. Es la columna vertebral de cualquier proceso cinematográfico o audiovisual que se quiera utilizar en el género. O sea, el género cinematográfico, la producción es la columna vertebral de qué se va a hablar y por qué se va a hablar y para qué se va a hablar. O sea, es la línea, es el centro de todo nuestro trabajo audiovisual. Porque realmente muchas de nuestras audiencias fue personas, estudiantes de cine que están empezando a mandar nuestros primeros pasos. ¿Cómo deberías hacer los primeros pasos en el tema de la producción o en el mundo de la producción? En el mundo de la producción, bueno, primero que nada debes tener, debes saber dominar el tema que vas a trabajar, bien sea de la cinematografía individualmente, pero el tema con el que vas a trabajar. Es decir, si tú vas a trabajar un tema de ficción, pues tú debes documentar sobre eso igual, ficción, documental o animación, cualquiera de los géneros. Lo importante, lo primero que debe tener cualquier persona que esté dentro del mundo de la producción es, debes saber investigar, debes investigar y debes dominar el tema que vas a trabajar, porque eso es lo más importante. Vivimos en el momento en el que los recursos escasan. O sea, evidentemente todos, yo creo que nadie es ajeno a eso en ningún país en el mundo. O sea, los recursos escasean y muchas veces cuando hablamos de los primeros pasos, sufrimos distintos roles. O sea, no solamente soy el camarógrafo, porque también hay que traer café o soy el que pesa las luces, porque tenemos que adaptarnos para poder sacar adelante una obra. Desde el punto de vista de la producción, ¿un productor es una productividad que resuelve todo? ¿O es una persona que tiene que ser exclusivamente para producción? Bueno, estamos en un momento en el que realmente, o sea, ser un productor es una figura que es integral. O sea, una figura que sabe cómo va a ser una cámara o tiene el sentido de cómo se va a componer esa imagen dentro del cuadro, hasta el contenido que va a tener la pieza como tal. Entonces, y eso no quita que pueda llevar el café, que pueda mover un carro, que pueda atender a una persona en algún momento, porque el productor es una persona integral, o sea, una persona que sabe, o sea, tiene un sentido de inteligencia, lo que llamamos inteligencia emocional, entonces, sabe, tiene un sentido de oportunidad, tiene un sentido de, pues, una persona muy diplomática también, este, pero tiene contexto, o sea, el contexto completo de la historia la tiene. ¿Un productor es alguien que sabe de tiempo? O un productor es más bien un productor general, que sabe la economía, sabe... No, son de lo posible. Sí. No, o sea, tú puedes hacer una película, tú para hacer una película necesitas ser un productor general, pero eso no necesariamente tiene que ver con que, o sea, tú tuviste que haber estudiado cine, o por lo menos tener nociones básicas de cine. Es importante que sepas con qué estás trabajando. Por supuesto. Profe, usted ha tenido la suerte, evidentemente su, tiene mucho mérito en su currículo, de trabajar con grandes productoras. Y me imagino que también, quizás, pequeñas producciones en Venezuela. ¿Es mucha la diferencia cuando hay presupuestos ilimitados, cuando tenemos un cheque detrás, o...? Sí, claro, siempre va a ser... Es así como que, bueno, manejas un Porsche y manejas un Wokab. Bueno, pero de repente las dos te llevan del mismo sitio. También me va a llevar del mismo sitio. O sea, no necesariamente. O sea, vos vas a llegar más rápido, este otro vas a llegar un poquííííí. O sea, un tiempo después, pero vaya. Claro. Ve, Fue, entonces, qué cree usted de su experiencia en el Focal? Qué es lo más importante para un productor cuando ya estamos hablando de un productor profesional? No los primeros pasos, que ya nos comentó, saber, entender que estás trabajando, si es ciencia, si es interrupción, si es... Bueno, un productor ya cuando es profesional, qué sería lo más importante, es que lo más importante siempre va a ser que entiendas de qué va la historia tú como productor debes entender de qué va la historia cuánto cuesta esa historia qué es lo que estás contando pero lo principal es entender a dominar el tema o sea si tú vas a hablar por ejemplo tú vas a hablar de ahorita recién hablaron de hermano o de la distancia más larga de cualquier de una película pero si tú por ejemplo bajar a la de la distancia más larga y no sabes dónde te queda roraima lo primero que tienes que saber es ir y ver saber es primero buscar en el mapa dónde me queda roraima y una vez que ubicamos a cómo llego yo a roraima hay portales cuales bien pero para escribir sobre roraima tengo que haberme documentado sobre roraima entonces tengo que haberme sentado con nuestra con la directora que seguramente si escribió basándose en algo que escuchó en una seguramente una vivencia que tuvo y este escribe sobre el tema entonces eso es importante primero que nada tienes que documentarte sobre el tema más allá de cuánto cuesta o no sea si eso es el paso 2 porque primero tienes que saber de qué es el tema para poder entender cuánto te va a costar eso es el momento o uno de los momentos más difíciles que usted recorre como productor pero puede contar que se puede contar no no bueno varios nombramos mucho pero de momento difíciles hemos tenido por ejemplo bueno porque no es un trabajo mío y fue por ejemplo secuestro exprés fue una una situación bien bien particular porque bueno estábamos rodando en un momento muy particular de que vivía venezuela este completamente en caracas y teníamos enfrentamientos entre dos grupos y bueno nada un momento que nos salimos de un límite ese cuento lo ha contado jonathan ya varias veces y resulta que bueno nada no tuvimos a punto de bueno salió un disparo y y oye se vio se vio afectado todo el equipo no pasó nada pero fue un momento muy tenso este así a grosso modo pues hay otros hay muchísimo hay muchísimos pero es que el que no hay que otro punto uno que usted haya visto que bueno me quedo esto pero es que me la comí a veces pasa no bueno si si pasa claro que pasa pero ahorita no recuerdo si hay cosa buena que haya tenido y los cupos resolverla tal forma que no bueno fíjate otro otra situación otro punto a favor en secuestro exprés fue que nosotros bueno allí sí creo que el punto mejor o el que me llena de mucho orgullo es que es la capacidad de poder negociar eso ya lo he traído hasta hasta este momento de la década empezando en 2000 hasta ahorita y es que estando haciendo Secueltra Express tuvimos un enlace con los círculos bolivarianos y con grupos bueno, bastante particulares de la ciudad y eso me dio cancha a aprender a tratar a todos los sectores por igual y sobre todo la capacidad de negociación entonces esa negociación que logramos tener en Secueltra Express nos empezó a abrir o en lo personal me empezó a abrir muchos caminos con muchos sectores hice una película que se llamaba Los 86 en la cual tuve que hablar con un grupo colectivo muy 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 fuerte en Caracas este y nos dieron nos dieron nos dieron carta blanca o sea fue o sea es un punto a favor porque siempre lo que hemos hecho es lograr o sea y a lo que y lo que quiero decir con esto es que no hay que intimidarse porque sea de un partido político o de un sector social eso no debe pasar o sea lo importante es que o sea nosotros nosotros tenemos que hablar y son personas entonces tenemos que llegar a una negociación este el punto es ¿cómo vamos a hablar? o sea siempre tenemos que hablar con la verdad siempre tenemos que ser transparentes este y tenemos que ser precisos o sea nosotros ¿cuál es el objetivo que queremos que queremos lograr y qué es lo que nosotros queremos aportar hacia esa comunidad? entonces este creo que eso son ese es el mensaje que que yo podría dar ahora una trayectoria que usted tiene en el momento histórico que vivimos saliendo de una pandemia y todo lo que esto implica y en este nivel tecnológico ¿qué diferencia hace el internet hoy por hoy en el trabajo diario de un productor? ay nos ha ido muchísimo tres veces cincuenta mil veces más que antes o sea antes nosotros para poder llegar a o sea poder imagínate solamente tener que accesar a una cita o tener que conseguir una reunión con tal persona tenemos que pasar por carta cartica este un emisario que llegara ¿no? ahorita es directo o sea vivir y ya y levantar el teléfono o marcar y teclear y ya o sea lo tenemos ahí cosa que antes no lo teníamos entonces la ventaja que tenemos con internet es maravillosa pero más allá de este proceso investigativo porque claro esa parte importante que usted no dice investigar documentarse prepararse evidentemente internet tiene un gran valor allí en el proceso creativo quizás algo ha cambiado cuando tú vas a contextualizar cómo vas a hacer tu trabajo contando ahora es mucho más rápido es mucho más rápido es mucho más rápido y es mucho más efectivo y un impacto negativo en el trabajo bueno tal vez es la es el sentido de que como está allí lo tenemos entonces lo descuidamos ¿sabes? no le damos el valor que realmente tiene muy buen punto muy buen punto profe no le quitan más tiempo yo sé que muchas gracias por estar con nosotros y ojalá pueda venir otra vez a Valencia porque hay mucha gente aquí estudiando cine haciendo cine que me verá que muchas veces me la nombraron pero qué bueno qué bueno que viene Carmen que venga Carmen que bien quedemos con Carmen entonces te queda despedir conmigo en un frase final no pues muchísimas gracias a ustedes el festival por abrir esta ventana de verdad me encantaría bueno sería grato poder dar una clase acá o compartir con el resto de la gente que está estudiando sobre todo porque sé que hay una hay una necesidad de compartir todo lo que son las vivencias en cuanto a producción este y bueno nada estoy a la orden cualquier cosa pues me pueden escribir las redes las redes son Carmen Rivas 7 9 6 7 y nada por ahí los espero buenísimas sigan con nosotros con la vez más con ella gracias chao